... Continuamos en directo, esto es Interalmería, esto es El Costal. Hoy nos hemos vuelto rocieros y afortunadamente que lo hemos hecho... ...lo que estamos pasando un ratico apañado, ¿verdad Jorge? Para los que no vivíamos tan cerca del rocío, estos días, esta tarde... ...sirve para acercarnos e ir conociendo, al fin y al cabo uno ama lo que conoce. Exactamente, y ¿sabes qué? Como lo comentábamos también antes en publicidad... ...se nota que lo que están contando las personas con las que estamos hablando esta noche... ...lo llevan dentro, y les cuesta poco trabajo expresarlo. Sí, los que han estado, Jesús Zapata o Vivi, cualquiera, no lo están fingiendo. No, 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 para nada, para nada. Y fíjate la estampa del cura con su gorra, con su medalla... ...con su guitarra cantando en Sevillana, como plasma que todo es compatible. Que es compatible, pues el día haciendo el camino, el rezarle a la Virgen y tener una devoción... Sí, e incluso a mí me ha alegrado mucho cuando lo has preguntado por esa imagen del salto de la reja... Porque muchas personas que no estamos cercanos al Rocío, o que no hemos sido rocieros, nos puede impactar, nos puede chocar esa imagen... ...esos, entre comillas, esos codazos, esas... Pero claro, cuando está allí, ya la perspectiva es distinta totalmente... No, lo ha explicado perfectamente dos personas. ...donde ha sido una forma de explosión, de una devoción, de un sentimiento, de unas ganas de estar junto a la Virgen del Rocío, ¿no? De defenderla, quizás, también, ¿no? De decir, es mía, ¿no? Una manera de explotar esa alegría contenida que lleva por dentro todo rociero ese día. Igual que lo es esa forma también de gritarlo, viva, ¿no? A la Virgen. Es que toda esa emoción, llama la emoción, llama la fe, llama la energía, llama lo que tú quieras, tú tienes que salir por algún sitio. ¿Dónde está escrito que la religiosidad popular tenga que vivirse de una forma determinada y no de otra? ¿Dónde lo pone? Efectivamente. ¿Quién pone las normas a esto? En fin, lo que hay. Tenemos otro testimonio, lo encuentro, sí, aquí está. Tenemos otro testimonio, claro, que también nosotros nos dejamos llevar por nuestra pasión y nuestra devoción. Tenemos el testimonio de otra mujer, María Dolores Sánchez, que también se va a quedar en tierra, que no va a poder hacer el camino, pero que también va a vivir el rocío pentecostés a su manera. María Dolores, cuando quiera, buenas noches. Para los rocieros están siendo unos días duros. Sabemos que el camino del rocío ningún año es fácil. Unos años por calor, otros por frío, otros incluso por lluvia. Pero aunque el camino sea duro, lo hacemos con fe y lo hacemos soñando con ese momento mágico que es llegar hasta las plantas de la Virgen del Rocío. Este año nos toca vivir un camino y un rocío de especial dureza, en el que lo viviremos con el alma. Será un rocío interior. Y como siempre, lo haremos desde el corazón y con fe. Y la recompensa será que ella nos dará salud para poder ir otro año a verla. El rocío no es solo la romería. El rocío es siempre. Yo este pentecostés lo viviré con los mismos nervios, con ilusión, con promesas que nos quedan por cumplir, en hermandad. Porque el rocío es ser hermano. Es compartirlo con amigos que se convierten en familia y sin los que tu rocío no sería el mismo. Este pentecostés lo volveré a vivir con ellos. En la distancia, pero juntos. Y soñando con lo vivido. Pensando en ese momento en el que la Virgen nos reparte su rocío, cuando el lunes por la mañana visita el sinpecado de Almería. Devoción. Devoción y emoción y sentimiento. Es imposible fingir ese sentimiento que rezuma, que escapa por todos los poros de los rocieros que están estos días, echando de menos en dónde deberían encontrarse. Pues ahora, como lo ha dicho su hermano mayor, tendrían que estar en su casa de hermandad, en las casas de la aldea, preparándose para un fin de semana intenso. Igual que nosotros tampoco podemos ocultar nuestro enfado, porque en este momento teníamos que conectar telemáticamente con dos hermanos, dos rocieros, que también lo iban intensamente, que tampoco conciben el rocío sin la guitarra y el cajón y las palmas, y que también fueron pregoneros del rocío en Almería. Y a los hermanos López Jerez, Ángel y Mandolo, pero es imposible conectar con ellos. Hoy, esta noche, las videollamadas, lo telemático, nos está jugando una mala pasada. Así que de aquí disculpas y nos quedamos con ganas de escucharles. Vamos a intentarlo la semana que viene a ver si podemos charlar con ellos. Lo que sí podemos hacer ahora es recrearnos con unas imágenes. Decíamos que la hermandad de Almería estaría ya en la aldea Almonteña. Y nos vamos a ir hasta allí con unas imágenes, un video que han elaborado los miembros del Grupo Joven de la Hermandad Matriz. También hablando de este rocío, lo han colgado en redes y nosotros lo queremos compartir con todos ustedes. Vamos a verlo. Misterio de lo consciente, deseo de lo infinito, entre esencia y existencia, ser siendo rocío. Inundemos los hogares de flores de papelillo, de lunares de colores que se llenen en los pasillos. Inundemos los hogares con la arena del camino, con perfume de romero, con la sombra de los pinos. Un rocío diferente, un rocío con los míos, un rocío de recuerdo, de vivencia de rocío. En balcones con volantes, brindemos por los amigos, inundemos los hogares que rebocen de rocío. Inundemos los hogares de palmas y banderetas, que se escuchen tamboriles y el ruido de la carreta. Inundemos los hogares con acordes de guitarra, que se escuchen los cantores. Inundemos los hogares, que se escuchen los cantores, que se escuchen los cantores, que se escuchen los cantores. Que se escuchen los cantores, que se escuchen los cantores, que se escuchen los cantores. Inundemos los hogares, que se escuchen los cantores, que se escuchen los cantores. Inundemos los cantores, que se escuchen los cantores. Inundemos los hogares, que rebocen de rocío. Imágenes que volveremos a ver el año que viene, porque este año nos quedamos sin esa estampa, sin ese salto a la reja, sin el paseo de la Virgen por las calles de su aldea. En fin, va a ser un rocío diferente, que vamos a intentar vivirlo de la mejor manera posible, con el corazón y con la devoción. Dicho esto, vamos a la penitencia. Vamos a la penitencia. Por un momento la gloria, porque volveremos la semana que viene, pero vamos con un poquito de penitencia. Que hay, hay noticias esta semana. Hay que decir que hay penitencia y hay gloria. Bueno, también hay un poquito. Hay un poquito, sí. Por ejemplo, empezamos con el nombre de quien te va a suceder en el noble arte de suceder y en el empeño tan bonito de exaltar la Eucaristía. Pues así es, me sucederá y mejorará ampliamente, por seguro, en la exaltación eucarística que organiza la Hermandad de la Santa Cena de Almería, el reverendo Jesús Ginés García Aiz, en una exaltación eucarística que será el día 13 de junio en San Pedro Apóstol. Este reverendo, Jesús Ginés García, nació en Zaragoza, estudió en el Seminario Menor de Almería desde el año 1992 y posteriormente ha desarrollado su actividad pastoral en las iglesias de San Antonio de Padua, San Pío X o Montserrat, entre otras, y en muchas otras de la provincia de Almería. Ha sido profesor adjunto de la UAL, es profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Almería por la Pontificia de Salamanca y en definitiva tiene un amplio currículo educativo y formativo. Será una exaltación para tener en cuenta. Grandiosa. Teníamos además una imagen de él, una fotografía, ahí está, del exaltador, para que ustedes le pongan cara a ese brillante currículum que acaba de desgranar y que nos acaba de relatar Jorge. Bueno, pues estaremos pendientes para acudir a verle y aplaudirle igual que lo hicimos contigo el año pasado. Eso en cuanto a la exaltación de Eucaristia. Cambiamos de asunto y la hermandad de Angustias, quizás también un poco al hilo de lo que hablábamos la semana pasada con Manuel Fernández Gil, va a llevar a cabo o está llevando a cabo una iniciativa interesante. Así es, de hecho en la propia página web de la hermandad de Angustias ya dice que recientemente ha habido un hermano que ha recibido un trasplante renal que los ha motivado a llevar a cabo esta campaña que han titulado Tu buena muerte, es una campaña solidaria en la cual se va a facilitar, o se va a fomentar o se va a concienciar acerca de la importancia de la donación de órganos. Se basan en las palabras que dejó un día el cardenal Carlos Amigo Vallejo, que dijo no te lleves al cielo lo que necesitamos aquí. Sin duda es importante para ayudar, para prolongar la vida de muchas personas que lo necesitamos. Y no cuesta nada, es muy sencillo el trámite. Tú ya no te enteras. Y tú ya no necesitas efectivamente para nada, así que con ese simple gesto puedes salvar muchas vidas. Entonces, hablamos en su día de cómo se ponía en marcha la iniciativa de la Cruz de Mayor Solidaria de Estudiantes y a esa campaña le queda muy poquito. Pues la campaña termina el domingo, recordamos la campaña. Nosotros, como Cofras, estamos acostumbrados a ir a la hermandad, a charlar con amigos, a tomarte una cerveza, una consumición, una Coca-Cola, una tapita y a compartir un rato. Este año no se ha podido compartir ese rato, pero claro, las hermandades siguen necesitando esa ayuda, con lo cual ese poquito que te iba a gastar en tu hermandad se puede donar. Va directamente dirigido a la bolsa de caridad de la hermandad de estudiantes, es una Cruz de Mayo Solidaria y se puede hacer bien a través de una transferencia bancaria o bien a través del Bizum del tesorero. El que quiera puede entrar en la página web de estudiantes y ahí tiene todos los datos. Es una forma de ayudar a la hermandad de vivir esa Cruz de Mayo y de colaborar un poquito con una bolsa de caridad. Cruz de Mayo Solidaria. Prendimiento, pone en marcha un taller artesanal de confección de mascarillas. Pues seguimos con las bolsas de caridad porque en este caso es el propio taller de la hermandad al que se está dedicando a realizar estas mascarillas reutilizables, lavables, hechas totalmente, como decimos, a mano por hermano por el taller de la hermandad. El beneficio va destinado a la bolsa de caridad y la mascarilla vale solo 4 euros. O sea que podemos echar una mano al taller, pero a su vez también a esa bolsa solidaria. La semana pasada hablábamos de nombramientos en la hermandad de estudiantes que tenían que ver con el martillo. Hablábamos de... Cambiamos de oficio. Sí, hablábamos la semana pasada de vestidores, pues de vestidores vamos a seguir hablando. Y precisamente de quien decían que había cambiado, o en quien se inspiraba, mejor dicho, perdón, el vestidor con el que hablábamos, decía que su inspiración era Juan Rosales. Pues Juan Rosales ha sido nombrado, Juan Rosales Hermoso, como vestidor primero de la hermandad de estudiantes. Se nombra como vestidor segundo al prioste general de la hermandad, que es José Francisco Siles Cantón. Serán los encargados de que la Virgen de la Esperanza vaya guapa este año. Mira qué guapa, ¿eh? Está guapa. Bueno, la hermandad de la Virgen del Mar que convoca misa de hermandad. La misa de hermandad, que será este sábado, día 30, a las 8 de la tarde, en el Santuario de la Virgen del Mar, por supuesto, como es lógico. Y este año la misa irá dedicada al alma de tres hermanos fallecidos, que son doña María Dolores Esteban Navajas, don José Redondo Redondo, y el abogado, don Emilio Esteban Anza, que han fallecido recientemente. Y como hermanos de la corporación, a ellos irá dedicada esa misa de hermandad. También una imagen del señor de Salud y Pasión, que por cierto, ya le hemos dicho que empezábamos el programa hablando de ese libro del aniversario, que ha sido otra de las noticias con las que hemos abierto el programa de hoy, ¿no? Pero ahora nos referíamos a la Virgen del Mar y de la Virgen del Mar a la Virgen del Carmen de Pescadería, con una noticia que no nos gustaría contar, pero es que va en la línea de lo que venimos contando desde el mes de marzo. Sí, por desgracia nos sorprende cada vez menos, pero bueno, la hermandad de la Virgen del Carmen de Pescadería, en este caso, porque tenemos varias afortunadamente en la ciudad, ya ha hecho público que va a suspender sus cultos de este año, del mes de julio 2020, y entre esos cultos está la procesión marítimo-terrestre, que este año no se va a celebrar. En cambio, lo que sí es que piden a los fieles que dirijan esas oraciones a la hermandad para que en el año 2021 podamos vivir todos, la hermandad y los que no somos la hermandad, una procesión y una festividad del Carmen llena de gloria, como siempre. Estamos viendo imágenes de la Virgen del Mar, que correspondía con la noticia anterior. A ver si podemos ver las imágenes de la Virgen del Carmen de Pescadería, esa procesión, que ustedes saben, que además es marítimo-terrestre, que parte lo hace en su barrio, se adentra en el puerto, pero es que se embarca para bendecir de alguna manera también el mar y a quienes viven de él. Efectivamente, si la Virgen del Carmen no va un poquito al mar a bendecir a todos esos marineros, que además en Almería, que tanto vivimos del mar, pues... Cierto, ahí lo tienen ustedes, la Virgen del Carmen de Pescadería. Y hablando de cultos, tendríamos que estar... Bueno, ayer, ayer comenzaron ya los cultos al Señor de la Vida. Sus primeros cultos, su primer triduo oficial, después de esa bendición que vivimos in extremis, vivimos por los pelos en el mes de marzo. Primeros cultos, además, unos cultos muy especiales porque se pueden vivir en la parroquia de Montserrat o se pueden vivir de forma digital. A través de las redes sociales, del WhatsApp, los hermanos están recibiendo, ayer recibieron precisamente un vídeo como este, para, digamos, tenerse contacto directo con su parroquia y con el Señor de la Vida. Vamos a verlo. Hablar de Dios para que la gente crea, bautizar, para que las personas lleguen a ser hijos de Dios, que feberen los sacramentos y vivir según el Evangelio para parecerse cada día más al Maestro, al Señor de la Vida. Ahora, enredicar la Buena Nueva de la Vida, dilada a nuestra corazón, ahuyenta de nosotros todo miedo, especialmente en estos días y estos meses de tanto sufrimiento, para que crezca en nosotros el deseo de llevar a punto, a cada hombre, a cada persona, la alegría de tu santa resurrección. Señor de la Vida, viviendo esos primeros cultos en esta situación tan extraña, ¿a cuántas cosas tenemos que acostumbrarnos a partir de ahora, Jorge? Pero será parte de la historia, o sea, llegó el Señor de la Vida y por desgracia hubo esta pandemia. Fue la última noticia que contamos en el programa, si no me acuerdo mal. Probablemente sí, pero fíjate lo que son las cosas, paradojas de la vida, luego te acordarás de esto y no te acordarás de otros muchos años. O el día de mañana, cuando te pregunten cuánto año ha salido en tu hermandad del perdón, dirás 25 y el que no pude por la pandemia. De este te acordarás seguro. Es verdad, es cierto, es cierto. Bueno, por cierto, también teníamos pendiente y habíamos quedado con el hermano mayor de la hermandad resultado, precisamente para charlar sobre sus cultos y demás, pero, como le decimos, los duendes de la informática están jugando la semana pasada y no podemos conectar con él por videollamada como nos hubiese gustado. Le pedimos disculpas a Juan Diego Linares y habrá momentos a lo largo de esta temporada todavía para hablar de eso. Bueno, y hemos llegado al final del programa, como el que dice. Pues se me ha pasado volando. Pues a mí también. Ahora, nos falta otra vez la guitarra de don Jesús Zapata. Y que Isa nos puntualice. Y que Isa, hoy se ha postillado algo, ¿verdad? Isa, nos falta. No nos dejen más, Isa, por lo que valga. ¿Qué tenemos que hacer? Que compramos biberones para el niño, lo que haga falta, ¿vale? De acuerdo, te queremos ver la semana que viene con nosotros. Jorge, que descanse esta semana. Igualmente. Que vivas Pentecostés también como puedas. Y hablaremos de eso también la semana que viene y de muchas más cosas. Hay que ir pensando ya en los cármenes. Por desgracia, uno ya no lo tenemos. Pensaremos en los otros dos. A ver si tenemos suerte. Hay que ir pensando en los cármenes. Y también, por ejemplo, en San Urbano, que tendría también en La Cañada, que tendría que salir este fin de semana en procesión, por cierto. Y te adelanto ya. Esta semana tendremos una noticia en la agrupación. Pues la contaremos aquí en el programa. Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Y a todos ustedes, a todos vosotros, muchas gracias por seguirnos una semana más. Gracias por estar ahí. Disculpad los problemas técnicos, sobre todo a quienes tenían que haber intervenido y no puede ser. En fin, son cosas de la técnica. Se nos escapa de las manos. Les esperamos, os esperamos de nuevo la semana que viene, el próximo jueves a la misma hora, aquí en Interalmería. Sean buenos, felices y cuídense. Adiós. Gracias. 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 Gracias.